Yo hago una pregunta, entonces por ejemplo, voy a inventar. Nunca, nunca tomé champaña en un programa de televisión. Nunca, nunca. Es mentiroso. Nunca, nunca. Si lo hicieron, levantan la mano y luego vamos viendo. Ah, espérate, espérate. Si lo hicimos, hay que levantar la mano. Por ejemplo, mira. A ver. Nunca, 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 se me ha escapado un pellito en un estudio de televisión. No veo, no, a ver, si están las manos abajo, es porque todo se le ha escapado el pellito. ¿Cómo? ¿Quieres entender eso? Sí, porque ahí dice, nunca, nunca se me ha escapado un pellito. Nunca, nunca, nunca. Ay, pero si es natural. ¿Nunca? ¿Y por qué mienten? Si es natural. No, 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 no. Yo no me acuerdo. Dijeron en un estudio de televisión. En un estudio de televisión. Bailando nunca. En el camarín. En el camarín. Yo me acuerdo que una vez. Ya, pero el camarín aplica, el camarín aplica. En el estudio, no. En el estudio, nunca, nunca, otra cosa, ese escenario. Sí. Una vez que no podíamos levantar la cuerda, te impulsaste y ¡frap! ¡Opa! ¡A propulsión! Pero, ¿seguro que nunca, nunca no estoy televisión? No. Bueno, bueno. Hoy vinimos todos perfumaditos, hoy vinimos bien, ¿no es cierto? Sí, nos portamos bien, sí. Nunca, nunca, nunca he hecho bullying. Ay. ¿Nunca he hecho bullying? Sí. Ah, muy bien, aquí tenemos una persona honesta. Yo hacía bullying. Nunca, nunca. Le entiendo. Cuando estoy en serio, porque cuando soy artista, esco sketch. Yo he hecho bullying. Perfecto. Yo también he hecho bullying. Sí, yo también. Sí. A él era más chica. Yo siempre como, a mí no voy a decir bullying. Sí, yo sé que en ese tiempo hacían bullying. Era bullying. ¿A qué tipo de bullying hacías tú? Oh, ya habla, no. A la señora, a la señora que te sapeó por la fiesta de la piscina. Que se pueda contar. Vieja, explícate que yo le llamaste. No, que cuando uno es chica, de repente, uno no mide las consecuencias. Correcto, sí. Y en realidad tampoco piensas que le estás haciendo un daño mayor a una persona que tú molestas. Ya. Entonces, cuando es chica, yo era bien pesada. Debo reconocerlo. Ahora, un poquito menos. Ya. A veces, depende, depende. Pero, sí, era como burlescas. Me burlaba de, por ejemplo, yo tenía... ¡Ay, qué no hay que... Ya está lanzada, está lanzada. Y tenía una compañera que... Es que me acordé, no de una cosa que le dije, una cosa que hice. Ya. Que no sé si tiene que ver con eso como del bullying, pero... Una compañera que tenía... Su papá parece que tenía panadería, no sé qué. Y todos los días llegaba con así un baguette. Ya. Entonces, ella lo partía para los recreos. Mitad y mitad. No me acuerdo. No era canapé, ¿no? No, era un baguette. No, era un baguette. No, era un baguette con jamón, con queso, pero así que era gordita. ¡Qué rico! Y un día lo tenía porque yo sentaba atrás de ella y tenía que abrirte la mochila. ¡Me lo robaste! ¡Y lo tenías! ¡Ah! ¡Me robaste la baguette! ¿Me robaste la baguette? ¡Me lo comí! ¡Me lo comí todo! ¡Genial! ¡A dorada y en el baño comiéndome el... ¡Escondida! ¡Escondida! ¡Me lo comí todo! Y después ella lloraba... ¡Una baguette! ¡Oye! ¡Váganme un baguette! ¡Un baguette! ¡Un sándwich plan! ¡Ya! Y ella después... ¡Ya después! ¡Qué sonido! ¡Qué escomatistado! Y ella después buscaba su sándwich... Y no lo encontró. Y no lo encontró y se quedó sin colación. Pero yo le decía que le iba a hacer bien todo. ¡La salvaste! ¡Que la salvaste! Yo la ayudé. ¿No lo llamaba a ella? No, no puedo decir. No, porque nunca lo... Está en la línea telefónica de Lorena. ¿Qué es capaz de salir por el baguette? ¡Ya! ¡Carmen! ¡Aló! ¡Ya! ¡Carmen, yo no comí tu sándwich! ¡En cuarto básico! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Nunca, nunca! Son bien malos. ¡Nunca, nunca! ¡Le tuve fe a Montserrat Bustamante! ¡Oh! ¡Todos creíamos! ¡Leandro se rió! ¡No, no, no! ¡La pregúntale! ¡Sí! ¡Tienes toda la razón! Porque había un tiempo... Hace un tiempo me llegó un video... ¿Ya? ...de una votación donde estaba Lamón... ...y yo no voté por ella. Y se fue eliminada, fíjate. ¡Oh! ¿De verdad? Sí, ahora que hago memoria... ¡Qué feo! ...pero porque consideraba que la otra competidora era un poco mejor, digamos. Ahora, Montserrat Bustamante, en cierta forma, me tiene que agradecer, porque gracias a eso se fue a México y... ¡Oye, Montserrat Bustamante! ¡Tú eres el artífice de éxito! ¡Oye, Montserrat Bustamante! ¡Moto te lo debe a ti!